Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la inversa de una matriz aplicando el método de Gauss. También vamos a aprender un truquito para saber si hemos realizado bien esa inversa. Así que, ¡vamos a ello! Para hacer la inversa de una matriz por el método de Gauss necesitáis controlar muy bien lo de las combinaciones lineales que va haciendo, ¿vale? Seguro que ya habéis hecho sistemas de 3x3 aplicando Gauss. Pues eso, si lo lleváis bien, os va a resultar muy sencillo este método para calcular la inversa. ¿En qué consiste este método? Consiste en dos pasos muy sencillos. El primero es poner la matriz de esta manera. Ponemos aquí la matriz, una raya en vertical y al lado la matriz identidad. Sabéis que la matriz identidad es aquella que tiene en la diagonal unos y el resto son ceros. Y en el paso 2, vamos mediante las combinaciones lineales que os acabo de nombrar típicas de Gauss, vamos a intentar conseguir que esa matriz identidad pase a este lado. De manera que la matriz que resulte en este lado va a ser nuestra matriz inversa. Vamos a ir haciendo esto para que entendáis bien estos dos pasos. El primer paso, colocar la matriz de esta manera. Pues se coloca la matriz aquí, en este caso al ser 2x2, la colocamos así, ponemos una línea y aquí la matriz identidad. Que ya sabéis, si es 2x2, pues tengo que poner una matriz 2x2 y la identidad es que en la diagonal tenga unos y el resto ceros. Pues ya lo he colocado de la manera que me dice el primer paso. Y ahora el segundo paso me dice que tengo que realizar combinaciones lineales de manera que consiga en este lado poner una matriz identidad. Pues para ello vamos a intentar buscar qué operaciones me van a hacer 0 en estos dos puntos porque tengo que conseguir un 0 aquí y un 0 aquí, ¿vale? Como aquí. ¿Cómo consigo yo, mediante las combinaciones lineales, poner aquí un 0? Si yo multiplico arriba por 4 y abajo por 3, 4x3 es 12 y aquí 3x4 es 12 y lo resto consigo un 0, ¿vale? Pues la fila 1 la voy a multiplicar por 4 y le voy a restar la fila 2 multiplicada por 3. Y aquí, ¿cómo lo consigo? Al final consiste en buscar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 5 y 8? 40, ¿no? Pues busco y digo, multiplico el 8 arriba por 5 y aquí el 5. Entonces arriba tengo que multiplicar 5 por la fila 1 y le tengo que restar, perdón, 8 por la fila 1 y le resto 5 por la fila 2, ¿vale? Vamos a realizar esas operaciones para poner ahí la matriz. 8 por la fila 1 menos 5 por la fila 2, vamos a ponerlo. 8 por 3, 24. 8 por 5, 40. 8 por 1, 8. 8 por 0, 0. Y aquí abajo la fila 2 por menos 5. Menos 5 por 4, menos 20. Menos 5 por 8, menos 40. Menos 5 por 0, 0. Menos 5 por 1, menos 5. Realizo esta operación. 24 menos 20, 4, 40 menos 40, 0. 8 y 0, 8. 0 menos 5, menos 5. Pues esta va a ser la línea de esta fila. He hecho esta operación, ¿veis? 8F1 menos 5F2. Esto lo voy a poner aquí. 4, 0, 8, menos 5. Bien. Y ahora vamos a realizar esta. 4F1 y abajo menos 3F2. Pues venga, 4F1, 4 por 3, 12, 4 por 5, 20, 4 por 1, 4 y 4 por 0, 0. Y abajo menos 3 por la fila 2. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por 8, menos 24. Menos 3 por 0, 0. Y menos 3 por 1, menos 3. Realizo la operación. 12 menos 12, 0. 20 menos 24, menos 4. 4 y 0, 4. Y 0 menos 3, menos 3. Esta es la línea que tengo que poner aquí. Vale. Ya hemos realizado estas primeras combinaciones lineales en las cuales hemos conseguido los ceros correspondientes a estos dos puestos. Podemos ponerlos aquí. Ahora nos queda poner en estos dos conseguir unos. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Para conseguir unos en estos dos puestos, vale, porque yo quiero conseguir la matriz identidad aquí. Es tan sencillo como dividir. Si yo divido 4 entre 4, pues ya voy a conseguir el 1, ¿verdad? Si divido aquí menos 4 entre menos 4, voy a conseguir también ese otro 1. Así que cuando queramos conseguir unos, aplicamos división. Cuando queramos conseguir ceros, hay que hacer todo este jaleo de multiplicar filas y ver cómo combino para conseguir un 0. Pero para los unos es mucho más sencillo, dividir. Entonces, aquí si divido la fila 1 entre 4, lo consigo. Y aquí si divido la fila 2 entre menos 4, también lo consigo. Pues vamos a realizarlo. Voy a ir haciéndolo así que ya veréis que es muy sencillo. Bueno, fila 1 entre 4, 4 entre 4, hemos dicho que es 1. 0 entre 4, 0. 8 entre 4, 2. Y menos 5 entre 4, menos 5 cuartos. Cuando nos dé exacto, ponerlo en fracción. No pasa nada, ¿vale? Que no se asuste. La siguiente, entre menos 4. Pues 0 entre menos 4, 0. Menos 4 entre menos 4, 1. 4 entre menos 4, menos 1. Y menos 3 entre menos 4. Menos 3, menos 4, que se hace positiva la fracción, ¿vale? Esto si no lo habéis entendido. Menos 3 entre menos 4 es lo mismo que 3 cuartos, ¿vale? Pues bien. Ya he conseguido mi objetivo. He dejado aquí, haciendo las diferentes combinaciones lineales, he conseguido aquí tener la matriz identidad. El 1, 1, 0, 0. ¿Veis? Lo he pasado de este lado a este. ¿Parte de magia? No, Gauss. Pues bien. Ahora, la matriz que tengo en este lado, esta es la matriz inversa. ¿Cómo se escribe la matriz inversa? Si la matriz es A, se pone menos 1 arriba, ¿vale? La matriz que sea en menos 1 arriba. Pues la matriz inversa es 2 menos 5 cuartos menos 1 y 3 cuartos. Esta sería la matriz inversa de esta aplicando Gauss, que es ir haciendo estas combinaciones lineales para conseguir la matriz identidad en este lado. Y si queremos comprobar que nuestro resultado está bien, tenemos este truco. Y es que cuando yo multiplico una matriz, en este caso la matriz A, por su inversa, me tiene que dar la matriz identidad. ¿Vale? Con esta regla, si se cumple que nos da la matriz identidad, al multiplicar la matriz por su inversa, lo hemos realizado bien. ¿Vale? Pues bien, voy a anotar yo la matriz A que teníamos, que era 3, 5, 4 y 8 y la voy a multiplicar por la inversa que hemos hallado, que era esta. ¿Vale? Ya sabéis. Para multiplicar, bueno, si necesitáis repasar las multiplicaciones de matrices, podéis pinchar en la caja, que tengo un vídeo en el cual lo explico muy bien. ¿Vale? Pues esta matriz me va a dar una matriz 2x2 en la cual tengo estos elementos. El elemento 1, el elemento 1,1, el elemento 1,2, el elemento 2,1 y el elemento 2,2. Ya sabéis que esto indica fila y columna. El elemento de la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. ¿Vale? Y luego lo sustituimos. ¿Vale? El elemento 1,1. ¿Qué quiere decir? Que tengo que coger de la primera la fila 1 y la columna 1. ¿Vale? Y voy multiplicando 3 por 2, 6,5 por menos 1, menos 5. Si lo calculo, 6 menos 5 es 1. El elemento 1,2 es fila 1, columna 2. ¿Vale? Y multiplico este por este, 3 por menos 5 cuartos, menos 15 cuartos. Y 5 por 3 cuartos, menos 15 cuartos. Resulta que me da menos 15 cuartos más 15 cuartos, 0. El elemento 2,1 es la columna, perdón, la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. 4 por 2, 8. Y 8 por menos 1, menos 8. 8 menos 8, 0. Y ya me queda el elemento 2,2 que es fila 2, columna 2. 4 por menos 4 cuartos, el 4 se me va con este, entonces me queda menos 5, y aquí, espera, voy a dejarlo, no voy a simplificar porque lo voy a tener más fácil, ya veréis. 4 por menos 5 cuartos, menos 20 cuartos. Y 8 por 3 cuartos, más 24 cuartos. Menos 24 cuartos, más 24 cuartos, 4 cuartos. Y 4 cuartos, ¿cuánto da? 1. Voy a sustituir ahora los elementos en mi matriz. El elemento 1,1 es 1. El elemento 1,2, que es este, 0. El elemento 2,1, 0. Y el elemento 2,2, 1. Efectivamente, me da la matriz identidad correspondiente, 1,1, 0, 0. Si me sale eso, al multiplicar la matriz A por su inversa, me ha salido la matriz identidad, es correcta la inversa, ¿vale? Es una forma que tenéis para garantizar, por ejemplo, en un examen o cuando necesitéis hacerlo bien, claro, garantizar que habéis hecho bien el ejercicio. Multiplicarlo así, si os da la matriz identidad, contentos porque lo habéis hecho bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.